¿Caribitas correlonas de 100 mil pesos? ¿Qué? ¿Existen? ¿Lo valen? No lo sé, tú dime. Pues bueno, aquí les va mi opinión. ¿Qué rollo mis padrinos? Y sobre todo los bajpadrinos, espero que anden muy muy bien, igual que esos proyectos mamalones. Espero que como siempre, aunque sea poco a poquito, vayan avanzando. Antes de empezar, para todos aquellos que sean nuevos, los invito a ver el contenido del canal. Y si es de su agrado, te invito a que te suscribas. Ya que estamos tratando de llegar a los 5 mil suscriptores y cada uno de ustedes ayudaría mucho a suscribirse. Ya sea si te gusta el contenido, solamente me quieres ayudar a llegar a los 5 mil. De cualquier manera, se agradece mucho el apoyo. De igual manera, a los que comentan, a los que dejan su like, a los que comparten. Cualquier interacción ya saben que ayuda mucho al canal. Y muchísimas gracias por seguirlo apoyando hasta el día de hoy. Ahora sí, vamos a empezar. Ya hace rato, tenía ganas de hacer un video como este, dando mi opinión acerca de esos controversiales proyectos Vax de caribes, caribitas, correlonas, colfitas, como tú las conozcas. Estoy seguro que todos nos hemos topado en algún grupo, ya sea de Volkswagen o no. Proyectos que llegan a pedir 100 mil pesos o más. Y como todo, pues hay opciones divididas. El que sí los vale, el que solo para conocedores, por qué piden tanto por un pedazo de mierda. ¡Ajá, se mamó! Trae muchos extras, es casi 100% alemán. Y nada, que el proyecto es más poblano que el mall. Y bueno, pues para entrar de lleno en el tema, así directamente se los aseguro. Hay caribes que valen más de 100 mil pesos pelada. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo estoy armando uno. ¡Ah, mamoncita, mija! Y los que estén armando uno, o los que hayan armado uno, ya sea para arrancones, ya sea para car shows, ya sea para competencias de sonido, sabrán que 100 mil pesos es un buen presupuesto, pero solo para iniciar. Así que teniendo esto en mente, permítanme explicarles desde mi punto de vista, cuándo sí los vale, cuándo no. Quiero aclarar, y entiéndalo bien, esta es mi opinión personal. Muchos pueden diferir, muchos pueden estar de acuerdo, pero a mí me vale de ver. Nada, no se crean, obviamente va a haber opiniones divididas. Y si tú nos quieres dejar tu punto de vista, déjanoslo aquí abajo en los comentarios. Antes de empezar a mencionar los puntos por los que puede o por los que no valer 100 mil o más, hay que aclarar ambos lados. Tengamos en cuenta que piezas de marca, piezas nuevas, obviamente no van a sumar el mismo valor que piezas réplicas, que piezas hechizas, que piezas malechas. Simón, no es lo mismo piezas originales a piezas de fibra de vidrio. Ambas podrán verse si tú quieres idénticamente igual. Y la calidad puede ser buena en la réplica, pero no vale lo mismo. Otro ejemplo, es en los rines. No es lo mismo unos rines BBS a unos réplicas BBS. ¿Se van a ver bien ambos? Sí. ¿Ambos pueden estar en mal estado? Sí. Pero aún así, uno puede estar llegando a valer más que el otro. Y más si llegan a ser piezas escasas, piezas de colección, piezas que en verdad valen un billete, pero que personas que no conocemos del tema, que ignoramos cómo está el rollo, pues podemos decir, no creo que valgan 10 mil pesos esos rines. Pero conforme vas saliendo más del tema, conforme vas investigando, si esos rines, si esas piezas son lo que dicen ser, hay piezas muy muy caras. Pero vender un caribe con réplicas BBS en 60 mil pesos nomás por traer esos rines, no mano. Y lo aparte raspados y puteados y despintados. Hay que tener tantita bajmadre. Otro punto muy importante a la hora de tomar en cuenta todo este rollo, es la mano de obra. ¿Por qué? Porque no va a valer lo mismo un cascarón, una lámina, una carrocería, un chasis, como quieras llamarlo. Digámoslo sin pintura, pero bien conservado, sin óxido, sus pisos completamente intactos. A un cascarón que se puede ver súper bien pintadito, pero está lleno de pasta, de bondo, los pisos están comidos, o la soldadura está mal hecha, tiene algún putazo, etc. Vaya, incluso en el trabajo de la pintura, tú puedes darte cuenta a veces cuando la pintura está muy mal tirada, que se ve chorreada. Y aunque te digan, es que yo me gasté 10 mil pesos en pura pintura, más otros 10 mil de mano de obra, te podrás haber gastado 50 mil varos, compa. Pero si tu pintura no está bien tirada, aunque haya sido de la mejor calidad, no vale, no vale lo mismo. Siguiendo con el tema de la carrocería, por ejemplo, los que están más orientados a carreras de terracería, o carreras de cuarto de milla, o cualquier tipo de carreras, pueden llegar a tener una jaula antivuelco. Estas jaulas, cuando están bien hechas, pueden ser otro gasto muy fuerte de dinero. Y digo cuando están bien hechas, porque como todo, siempre está lo bueno y siempre está lo malo. Hay casos donde compran unas que son desarmables, que pues son más de vista que por seguridad. No valen lo mismo que una jaula vienesha. Y en el peor de los casos, hay güeyes que se atreven a ponerle hasta tubos de PVC, no más para que se vea bien. Y volvemos a lo mismo, gastan 2 mil pesos y nada más porque se ve bien, ya quieren que valga 10 mil pesos. ¿Con qué cabeza cabe? Aparte de que fue un gasto innecesario, esa madre hasta está tentando contra tu seguridad, no mames. Y si te me estás ofendiendo, pues ve y chécate carnal, porque eso no está bien. Oye, tranquilo viejo. Otro punto importante en los proyectos es el swap que traen. Muchos se quedan con el 1.8 carburado, otros optan por un swap tipo a lo mejor BRC 2.0, el 1.8 turbo o modifican el motor carburado. Pero indiscutiblemente, si trae un swap puede aumentar el precio del proyecto. Sobre todo si está bien hecho. No va a valer lo mismo un caribe motor carburado 1.8 tirando aceite, que un caribe con su bahía rasuradita bien hecha, un swap 20 válvulas turbo. Obviamente también entre swaps hay diferentes precios. Hay diferentes precios en la mano de obra. Incluso va a haber diferentes precios si trae extras ese swap. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un BR6 a un BR6 turbo. No va a ser el mismo precio de un 20 válvulas turbo al 20 válvulas con Repro, con Downpipe, con Intec. Caso contrario, pues aunque tengas BR6 turbo, si el HAL está mal hecho, si el Downpipe trae unos cacahuatazos, si el Intec, el filtro de aire está todo mugroso, si trae chorraderas de aceite en motor, si anda sonando una biela o si anda, no sé, pues no está funcionando completamente bien, no va a valer lo mismo. Y volvemos a lo mismo. No importa cuánto te hayas gastado tú de mano de obra, no va a valer lo que tú has invertido. Hay que tener muy bien claro ese punto. No porque hayas gastado tú cierta cantidad de dinero, significa que va a valer esa cantidad de dinero. Y al igual que los swaps, que son una modificación, hay varias modificaciones que pueden aumentar el precio de un proyecto. Como son los coilovers, suspensión de bolsas de aire, las barras de torsión, barras estabilizadoras, se le llaman de diferente manera, ¿verdad? Que si trae bujes rígidos, que si traes clutch nuevo o clutch stage tos. El carro puede traer varios accesorios, varias modificaciones, que sí puede hacer que valgan más que un caribe normal. Y en este ejemplo, bueno, pues no va a ser lo mismo el costo de unos coilovers a una suspensión air lift de bolsas de aire. No es el mismo precio. Pero si ya la dañaste, no va a valer lo mismo. Si no la instalaron, si no la adaptaron bien, no va a valer lo mismo. Creo que es muy obvio que sí. Hablando de accesorios, hay accesorios muy raros, muy escasos, accesorios de colección. Que esos pueden llegar a valer precios muy elevados, que a lo mejor uno como ignorante va a andar diciendo No mames, compa, ¿cómo va a andar pidiendo 20 mil pesos por esa mamada? Pero pues esa mamada resulta ser piezas de carros de ediciones especiales o qué sé yo, ¿verdad? Y es donde a lo mejor entra el muy famoso solo para conocedores. Y sí, en muchas ocasiones solamente los que conocen sobre el tema, sobre esas piezas, saben lo que valen esas piezas. Pero también, por otro lado, hay raza que abusa de esa madre y dice solo para conocedores. No mames, compa. ¿Su chicharrón apenas si trae llantas y ya quiere 80 mil pesos por esa mamada? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? De estos accesorios hay varios, ya sea por ejemplo accesorios de carrocería como Y-Bodies o tomas de aire O asientos, por ejemplo, los muy famosos Recaro, tableros rígidos, clústeres digitales, medidores BDO O creo que hay algunos que se llaman Autosport o Motorsport, Volkswagen Motorsport, algo así. Tapetes ediciones Wolfsburg. Y así sin miles de cosas, desde faros, desde calaveras traseras, etc. Ahora sí que solamente los conocedores sabrán que no nomás en Volkswagen existen estas piezas. Por ejemplo, para Honda existen las piezas Mugen o Mugen, como quieran llamarles. Para los chicharroleteros, pues hay piezas de los SS, de los Super Sport. Y así cada marca pues tiene como que sus marcas predilectas, sus cosas raras. Los Mustang que sí, por ejemplo, son rines de un Shelby Cobra. Cosillas así, ¿sí, mon? Definitivamente hay piezas que solamente los conocedores van a saber su precio aproximado. Pero de esto se aprovecha mucha raza. Y se aprovechan porque hay veces que, por ejemplo, unos asientos en mal estado piden, no sé, 15 mil pesos. Y hay güeyes que a lo mejor les gusta tanto ese modelo de asientos que les vale madre y lo compran. Los restauran y ya se lo quedan para su carro. Porque son piezas muy escasas. O hay güeyes que de plano están muy pendejos y dicen, sí, chingue su madre. Yo me incluyo en eso. Entonces son ahí algunas variaciones de que entre son escasas y algún pendejo que las compra. Y cada vez son más escasas. Pero que aunque estén en mal estado valen un huevo. Pero que imagínate cuánto valdrán si están en buen estado. Son bastante las variables. No, ya vale madre. Otro aspecto que se puede considerar es el sonido que te ha instalado. Porque los que sabrán de sonido sabrán que pues también ahí es un tema bastante delicado en el que hay piezas muy caras. Lo bueno podría ser las piezas de buena calidad que traes. Lo malo podría ser la mala instalación o el mal estado de las bocinas. Podrás traer un bajo de edición limitada. Pero si ya está reventado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si está mal conectado. Puede ser a lo mejor un caribe enfocado totalmente a los car shows de sonido. De competencias de open show. O creo que se aman o algo así. Corríganme o díganme cómo se llama. Pero de traer dos bajos. Cuatro bocinas en la parte de atrás. Y luego otras dos adelante. Desamplificadores. Batería de gel. Capacitor. Y que la su puta madre. Es un buen de dinero lo que se lleva en el sonido. Ya cuando tienes ese nivel de presupuesto. No te vas solamente por instalarlo y ya. Obviamente te dejas caer que unos cajoncitos forrados. Y que lo pones aquí luces. Y luego que las bolsas de aire con las líneas así expuestas. Y dinero, 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 dinero. Todavía quieres más. No tienes llenadera. Tú de veras. Entonces, efectivamente, el sonido que pueda llegar a traer es otro factor que se pudiera considerar a la hora de vender un proyecto o de comprarlo. Ahora, cualquier pieza puede traer gastos extra como lo son los envíos. Digamos que te salió una pieza que hace mucho estabas buscando en buenas condiciones. Pero la tienen en otra ciudad. Obviamente vas a pagar un envío por eso. Cosa que no vas a recuperar. Pero cosa que te está costando de tu bolsillo. Pero hay raza que hasta eso le quiere sacar. O sea, si la pieza costó mil pesos. Pero con el envío fueron mil doscientos. A huevo la quiere revender en mil doscientos. O mil cuatrocientos para ganarle algo a él. ¡Desgraciado! Este punto lo quise meter aquí. Porque como les dije. Son gastos extra. Que sí, afectan a tu bolsillo. Pero que en realidad no afectan el valor de tu proyecto. Ahora, hablando de los caribes. Y puede aplicar también a otro tipo de vehículos. Hay versiones especiales. Por ejemplo, el Caribe GTI. El Caribe GT. El Caribe Pro. Y otros ejemplares. Que si están totalmente originales. Pueden valer un muy buen dinero. Por ejemplo, a lo mejor un Golf MK1 importado desde Alemania. O el Golf al cual le adaptaron el motor de un Porsche 928. Pero estas versiones existen. Y obviamente van a ser más caras que la versión normal. El problema con estos autos. Es de que para que conserven ese valor. Y para que sigan aumentando de valor. Pues tienen que estar en muy buen estado. Y totalmente originales. Si tú ya le metes un escape. Si tú le metes diferentes rines. O cosas así. Va a ir perdiendo el valor. O bueno, dependiendo del comprador. ¿Verdad? Porque a lo mejor un Caribe Pro. Para los puristas va a valer menos. Si tú le metes unos rines. No sé. Unos OZ Futura. O los que sean. Pero si le metes otros rines. A lo mejor para el purista va a valer menos. Pero si encuentras a alguien. Que andaba buscando ese Caribe Pro. Que a lo mejor dice. Ah, los rines no hay tanto pedo. Yo se los cambio. Pues ya dependerá de ciertas circunstancias. A lo que me lleva al siguiente punto. De todo este tema. De que si vale los 100 mil pesos o no. Encontrar al cliente correcto. Eso es una gran determinante. Pero es muy difícil. Por cualquier razón. Sea X o Y. Tú tienes que vender tu proyecto. Ya valió madres. Y tú ya le invertiste 120 mil pesos. Y tú lo estás vendiendo en 100 mil pesos. Que para ti a lo mejor va a ser un precio justo. Para muchos tal vez no. ¿No saben cuánto he sacrificado? Pero si al vato le gusta tu proyecto. Si el vato conoce lo que has hecho. Sabe lo que en verdad vale. Todo ese rollo. Aparte. Si es del color que él lo estaba buscando. Con los rines que él lo estaba buscando. Con varios factores. Varias cosillas que al cliente le agradan. Tal vez él sí te pague los 100 mil baros. Pero está muy cabrón que pase eso. Porque tú irlo arreglando. De la manera en que a ti te gusta. No significa que a los otros güeyes. Le vaya a gustar. Bueno tal vez sí. Te van a decir. Ah se ve chingón. Pero. Para ellos. Pues ellos. Le harían otras cosas. Le meterían otro color. Le meterían otros rines. Etcétera. Entonces chavales. Pues hasta aquí mi opinión. Al menos. En los aspectos. Más importantes. Que yo considero. A la hora. De que si el Caribe puede llegar a valer 100 mil pesos o más. Porque yo te lo aseguro. Yo estoy armando uno. Y ya van más de 100 mil pesos. Y ni siquiera arranca. Por un demonio. Lo que faltaba. Que por cierto. Pues si quieres conocer un poquito más de mi proyecto. Por aquí te va a estar saliendo. Un. Como un recordatorio. Para que vayas a ver ese video. Pero. No porque existan estos proyectos. De 100 mil pesos o más. Significa que esos chicharrones podridos. Con piezas de mala calidad. Y trabajos mal hechos. Lleguen a valer lo mismo. Entonces. Ahora sí que pues. Solo para conocedores. Dependerá de tu criterio. De lo que tú sepas. Y de lo que no. De que si lo quieres pagar. O no. Etcétera. Y si no sabes. Y no tienes idea. Respecto a alguna pieza. Respecto a lo que sea. Lo bueno es que hay internet. Hay muchos grupos. Sobre Volkswagen. En México. Hay muchos foros. En los cuales. Puedes preguntar. Puedes hacer tu publicación. Y decirles. ¿Qué onda raza? ¿Cómo la ven con esta pieza? ¿En verdad? ¿Puede valer tanto? ¿Qué es lo que lo hace valioso? ¿O no? Incluso. Pues puedes empezar a sacar. A preguntar. Y a sacar dudas. ¿Cómo diferenciar rines réplicas o no? Oigan estos rines que pedo. Oigan que tales calaveras. ¿Cómo la ven con este proyecto? Etcétera. Mucha raza se va a reír. Porque van a pensar. Que todos saben lo que ellos saben. Va a haber mucha raza. Que te quiere echar la mano. Y te va a orientar. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Yo no sé mucho. Pero. Bastante de lo que sé hoy en día. Lo he aprendido. Así en foros. Preguntando. Entonces. No te agüites. Por no saber. Agüítate. Por quedarte con la duda. Haz tu publicación. Con las dudas que tengas. Aunque sean muy pendejas. Pero. Sácalas. Aprende. Pregunta. Investiga. Entonces mi raza. Con esto me despido. Gracias por el apoyo que ha recibido el canal. Los invito nuevamente. A ver el contenido del canal. Si aún no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Porque ya mero llegamos a los 5 mil suscriptores. Y pues es una meta que tengo aquí en el canal. Te agradezco si dejas tu comentario. Tu opinión acerca de esto. Cuando sí pueden valer. Cuando no. Cuéntame tú si tienes algún proyecto. De un Caribe. Un Volkswagen. O de lo que sea. Cuéntame en los comentarios. Qué tal te está yendo. Y qué estás haciendo con tu proyecto. Y bueno. Sin más que decir. Y agradeciéndoles mucho por todo este apoyo. Yo me retiro. Espero que les haya gustado el video. Compártelo con tu amigo Bagueto. Para ver qué opina. Y pues bueno. Esto sería todo. Nos vemos para la próxima. Y espero que estén a todas más. Ya está Leopoldo. Me voy a la mierda.